Voy a la copa argentina de sexta en la cancha 2 de roca sacan tornangos contra embarradores 15-0 un nuevo error cuando el viento sopla bastante complicado les complica la vida a los dos ahora haremos el más perjudicado un buen saque Hernán ¡ay! con un poco de suerte se termina acomodando se queda con el game Hernán sacando 0-4 Emma ¡ay! se le va un poquito larga nada más ¡ay! potente el saque termina entrando pasado de revolución, eso lo veo además complicado con eso ¡ay! 0-30 buen saque otra vez muy bien respondido, bien defendido 15-30 bien acelerado, bien cerrado el punto 15-40 doble chance de quiebre hasta acá, hasta acá de octubre un poco de suerte de volumen luego todo el pecado se descarga hasta acá los dos hay un gran en un poco de suerte para que, por ejemplo, Se le escapa esta chance de quiebre Informo de la cancha 2 de Roca para Securo Tenis, Felipe Rigones